Por una cabeza de un noble patrío Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, otra vez no hay que jugar Por una cabeza me dejó ante un día De aquella coqueta y de sueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Que mi mano no quiera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Supo que aquí besa por la tristeza que arma la amargura Por una cabeza se la me olvida ¿Qué importa pederme mil veces la vida? ¿Para qué vivir juntos desenganos? Por una cabeza yo jure mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar me llegara a pasar Su labio es de fuego, otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la chimba Y en final al niñito yo no fui a ir Fue a ver Pero si algún pico llega a ser vieja Y en final al domingo yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Supo que aquí besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa pederme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Por una cabeza! ¡Por una cabeza! ¡Por una cabeza!